Hola, bienvenidos a este episodio del final de las dietas, donde hoy vamos a hablar de las cuatro cosas que debes de saber si estás pensando tomar suplementos. Si te ronda por la cabeza tomar suplementos, tienes que ver esta clase antes de tomar esa decisión y antes de comprar los suplementos. Así que no te vayas, te lo explico todo en el episodio de hoy. Hola, muy buenas. Hoy voy a compartir contigo los cuatro puntos clave que debes considerar antes de tomar suplementos. Y lo primero, te tengo que comentar que yo estoy en contra de los suplementos, a no ser que sean estrictamente necesarios. Mucha gente me pregunta, Joaquín, ¿quiero perder peso? ¿Quiero estar sano? ¿Quiero estimular el sistema inmune? ¿Qué suplementos me tomo? ¿Qué es lo que me tengo que tomar? Y lo primero que les digo es nada. Deja que tu cuerpo primero aprenda a generar las hormonas, los componentes que tiene que generar, a no ser que sea la vitamina D o algunas cosas que son más complicadas, y sí que vamos a tomarlas de la alimentación. Pero primero que tu cuerpo aprenda a hacerlo, eso es lo primero. Segundo, toma los suplementos de lo que comes, o sea, las proteínas o los aminoácidos que tu cuerpo no genere naturalmente y que necesite tomarlos fuera de la alimentación. Hay algunas sustancias que el cuerpo no sintetiza y debemos de comerlas, pero cómelas, no hace falta ningún suplemento. Come el pescado azul que tengas que comer, come de las verduras que tengas que comer, no necesitas suplementarte para nada. Y en el caso de que haya un desequilibrio, haya una enfermedad o haya algo que sí que sea necesario suplementar, en ese caso he tenido mucho éxito con el zinc o con el omega 3, o hay algunas cositas que si en un momento determinado podemos recetar una vitamina D o magnesio, por ejemplo, el magnesio solamente cuando es estrictamente necesario. Y aún así, después de que haya hecho ese efecto, lo dejamos de tomar y esperamos a que el cuerpo recupere su función natural, que la tiene, de generar esa sustancia. Entonces, primero que quede claro que no estoy en contra de los suplementos, pero sí que estoy en contra de recetarlos o recomendarlos así alegremente cuando no son necesarios, porque si no el cuerpo después se hace vago y no genera las sustancias que tiene que generar. Y está diseñado para ello, a excepción de un par de sustancias que no sintetiza al cuerpo, tú ya lo generas. Y esas que no sintetiza fácilmente las puedes adquirir de la alimentación. O sea, a no ser que haya una razón de peso, yo no receto o no recomiendo o no estoy a favor de tomar suplementos. Eso es lo primero. Era la base. Lo primero que tienes que tener en cuenta son los excipientes. ¿Por qué? Porque los suplementos pueden ser de origen animal, pueden ser de origen vegetal, pueden ser de origen mineral y pueden ser completamente sintéticos, hechos en un laboratorio desde nada natural. Entonces, si quieres tener una idea, si quieres tener una pista de cuál de estos suplementos te estás tomando, obviamente yo recomiendo el de origen vegetal, porque se absorbe mucho mejor, se aprovecha mucho mejor y lo vas a usar, porque la mayoría de los suplementos, tal como entran, salen. ¿Verdad que cuando tomas suplementos en la orina te sale como muy amarilla? Sale casi como fosforito. Eso significa que no estás aprovechando demasiado los suplementos o que hay mucha parte de lo que te has tomado que el cuerpo no ha sabido qué hacer con ella y tal como entran, sale. Entonces, los suplementos de tipo sintético o de tipo mineral, la mayoría tal como entran, salen. Tu cuerpo no lo reconoce, no sabe qué hacer con él, además no hay otros elementos que estén en sinergia y tal como entran, sale. Entonces, lo único que has comprado con este potecito es orina muy cara. Yo lo llamo comprar orina cara, porque es lo único que estás comprando. Te sale una orina muy costosa, pero tu cuerpo no sabe qué hacer con ello. Lo que tu cuerpo sí que reconoce y aprovecha muchísimo más son los suplementos de origen vegetal o animal. Obviamente, lo vegetal es preferible. Y luego, no es lo mismo tomarse la pastilla que tomarse el suplemento de forma líquida o que tomarse el suplemento en forma de tintura, con una base alcohólica, suele ser alcohólica, pero que se pone debajo de la lengua y va inmediatamente al río sanguíneo. Eso también es otra cosa que tienes que tener en cuenta en cuanto a la calidad del suplemento o el origen del suplemento o la forma en que te estás tomando el suplemento. Ese es el punto número uno a considerar. Yo recomiendo las cinturas de origen vegetal porque, a no ser que tengas problemas con el alcohol, la cantidad de alcohol es mínima, pero te garantiza una absorción súper rápida al riego sanguíneo y enseguida esos nutrientes, esos elementos, están en tu cuerpo. Lo que menos recomiendo es la pastilla y de origen mineral o de origen sintético. Eso es lo que entra y sale y solo te compra una orina muy carita. Segundo, en cuanto a las omegas, tan de moda esto del omega 3, el omega 6, los ácidos omega 3, ¿no? Pues cuidado porque el omega 3, para que sea bien absorbido por el cuerpo y no se convierta en una grasa mala, sabemos que hay grasas buenas y grasas malas. Por ejemplo, la discusión entre el omega 3 y el omega 6. El omega 3 es muy bueno para tu cuerpo, sí está bien hecho, sí viene en la forma adecuada. El omega 6, malo. Entonces, omega 3, suplementos de omega 3, la verdad es que en el mercado hay muy poquitos que sean buenos y para que sea bueno es muy importante que los ácidos lípidos, los ácidos grasos que generan el omega 3, que son dos, son el EPA y el DHA. El EPA y el DHA son imposibles de pronunciar y además no necesitas saberlo, pero sí necesitas saber que esos dos ácidos grasos son los que componen el omega 3. A no ser que estos dos estén en una composición en un porcentaje de 3 a 2, no es un omega 3 que tu cuerpo vaya a poder absorber y de nuevo, o entra, tal como entra, sale o peor aún, se convierte en una grasa mala que la vas a almacenar como tejido adiposo y eso es lo que queremos. Queremos precisamente lo contrario, queremos tomar grasa buena, le hace un omega 3 bien hecho, para eliminar la grasa mala en el cuerpo o los depósitos de grasita abdominal o donde se te acumule la grasa. Pero para que ello funcione, si el suplemento viene en pastilla o como venga, tenemos que asegurarnos de que esta proporción sea la adecuada. La mejor forma de asegurarnos esto es comer algas o comer pescado azul. ¿Ya está? Olvídate de suplementos. Come muchas algas, come mucho pescado azul y tendrás omega 3 de sobra en la proporción adecuada. Si estás empecinado, si te emperras, si te empeñas, si quieres tomarte más por lo que sea, que no comes pescado, te odies el pescado o no comes algas o X, Y, Y, Z. Si vas a invertir en un suplemento, asegúrate de que tenga esta proporción del EPA y el DHA de 3 a 2. La mayoría de suplementos de MB3 no la tienen y terminas poniéndote un ácido graso indeseable en tu cuerpo que no solo no lo vas a aprovechar tal como entrasales, sino que al revés, te va a aumentar la grasa mala, entre comillas, la que no deseas en tu organismo. Así que, de nuevo, mi recomendación, come alguitas, que están muy buenas, es la verdura del mar, o come pescado azul pequeñito, que no está tan contaminado y no tiene tantas cantidades de mercurio. La sardina, el boquerón, cositas chiquitinas, que eso es lo mejor que puedes comer si tienes interés o quieres aumentar tus niveles de omega 3 del bueno en la proporción exacta, perfecta y así no te preocupas. Muy bien, después, mito número 3 o punto número 3, si tomas suplementos para quemar grasa, si te han vendido la moto de que la L-carnitina o esta proteína o este aminoácido o este quema grasas va a hacer que quemes grasa mientras duermes de forma mágica, déjame que te diga algo. Eso no existe. Es un mito. No hay absolutamente nada externo que puedas tomar de fuera que te active el mecanismo de quema de grasas en tu cuerpo, que active esa parte de tu metabolismo que quema las grasas. No existe. La única forma de quemar grasas es desde dentro y lo tiene que hacer tu metabolismo. Ninguna pastilla, ningún suplemento, nada que venga de fuera lo va a hacer por ti. Lo haces tú, lo que tienes que hacer es trabajar tu metabolismo, cuidar tu metabolismo, pero olvídate que la pastilla mágica no existe. Eso es un timo que se han inventado algunas empresas para vender sus productos. Pero no funciona así. Pregúntale a cualquier endocrinólogo, a cualquier especialista, a cualquier médico, te dirá que eso no existe. Tú vas a quemar las grasas, sí, haces lo que tienes que hacer, pero la pastillita no la va a quemar por ti, ni la cremita, ni nada de eso. Eso es un mito. Y cuidado con estos productos que se llaman termogénicos, ¿vale? Que eso sí que es verdad. Tú te puedes tomar un producto externo que te aumenta la temperatura corporal, pero te aumenta la temperatura corporal. Que te suba la temperatura a quemar grasa no tiene absolutamente nada que ver el tocino con la velocidad. Es más, que te suba la temperatura de forma artificial cuando no toca puede ser contraproducente para tu sistema inmunológico, para tu sistema endocrino, para tu metabolismo y para muchas otras cosas más. Te puedes poner muy enfermito tomando termogénicos. Así que cuidado con estas pastillas que te prometen que te van a hacer perder peso. Es más, el caso de la Fedra me viene a la memoria. Un producto que se vendía también como termogénico que te iba a hacer perder peso y tal. Y mucha gente, por sobre todo si se murió, porque estos productos son altamente tóxicos y además causan efectos secundarios no deseables en el organismo. Así que pueden llegar a ser letales estas pastillitas que primero no hacen nada porque más grasa y segundo tiene efectos secundarios y contraindicaciones altamente peligrosos. O sea que, cuidadín pedrín, ni se te ocurra que no te timen, que no te tomen el pelo porque además no funciona. Y por último, los azúcares escondidos. Cuidado con lo que te tomas, cuidado con la proteína, cuidado con los suplementos, con los aminoácidos, con lo que te estés tomando porque pueden llevar cantidades industriales, literal, de azúcares escondidos y estás dando unos picos de glucosa tremendos, estás haciendo que tu páncreas funcione a marchas forzadas y pueden, a largo plazo, pueden inducir incluso diabetes tipo 2, diabetes adulta. O sea que cuidado con estos suplementos que para que tengan sabor tropical, gusto a mandarina salvaje del Caribe, etc. Eso como lo hacen, si sabe, si es pero no es, estos que tienen gusto a chocolate, pero no, tranquilo que no es un chocolate, solo gusta a chocolate, sí, pero como tiene gusto dulce a chocolate, porque le han puesto un montón de azúcares escondidos que no va a poner azúcar, pondrá sin azúcares añadidos, sí, sí, pero bueno, luego tiene espartamo, tiene jarabe concentrado de shiropri, tiene cosas que son peores, 20 veces, te van a dar un pico de insulina 20 veces peor que el azúcar de verdad, sería mejor que le pusieran azúcar normal que toda esa porquería que le ponen, que son formas de azúcares escondidos que te van a hacer que te sube la insulina y un montón de problemas secundarios a largo y a corto plazo. Así que cuidado con lo que te tomas, qué lleva exactamente, simplemente fíjate en los componentes y en la cantidad de hidratos de carbono, en los carbohidratos que ponga y en algunos productos pone de tantos hidratos de carbono, tantos son azúcares. Y tú dirás, si yo no he comprado azúcar, yo he comprado, yo qué sé, melatonina o L-carnitina y ¿dónde está el azúcar aquí? Pues bien, lo añaden para que tenga buen gusto, para que la gente le guste y compre más. Así que ahí tienes los cuatro mitos, los cuatro puntos que hable, clave, que tienes que conocer. Antes de decidir tomar suplementos, de nuevo, si aprendes a comer bien, como te voy a explicar en mi método, y te cuidas el metabolismo, no hay ninguna necesidad para tomar suplementos, en absoluto. Come bien, deja que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. ¿Quieres saber mucho más? Me encantaría arreglarte mi último libro, El final de las dietas, donde te explico, entre otras cosas, esto que te acabo de explicar y cómo comiendo bien, sin hacer dieta, puedes conseguir todos los nutrientes que necesitas. El libro se llama El final de las dietas y me quedan ya poquitos. Compré unos cuantos a precio de Ganga, del editor, pero se me están acabando. Cuando se me terminen ya no podría hacer esta oferta. La oferta es, yo he comprado el libro, yo pago el papel, la tinta, lo pago yo, y tú solo me ayudas con los gastos de envío. Si quieres, ve al finaldelasdietas.com. El finaldelasdietas.com es la web del libro, donde tienes todos los detalles. Estos programas, estos episodios gratuitos que estás escuchando son tremendamente informativos, te van a ayudar muchísimo, pero lo aprovecharás mucho más si tienes el libro en casa y puedes ir comparando notas con lo que está en el libro y lo que te explico aquí. Así que, ¿quieres aprovechar mucho más estas clases, estas lecciones? Consigue una copia gratuita, tú solo me ayudas con los gastos de envío, de mi último libro, El final de las dietas. Ve a la web, elfinaldelasdietas.com y ahí te lo llevas. Como siempre ha sido un placer, te voy a recomendar que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún episodio. Estos episodios van a salir cada semana mínimo, habrá semanas que saque dos o tres, así que cada semana puedes esperar tener episodios. Activa las notificaciones, precisamente para si una semana saco más de un episodio, que no te pierdas ninguno. Y como siempre, compártelo con algún amigo que creas que le va a ayudar. Ha sido un placer. Te hablo Joaquín Almería. Hasta muy prontito. Chao, chao.